Nosotros somos una banda muy joven, tenemos solamente apenas dos años y ayer o antes de ayer se cumplió el aniversario de cuando fuimos a grabar a Buenos Aires. Tenemos un proyecto ya de temas propios, hemos sacado tres, hemos grabado cuatro, estamos como sacando singles. Por lo tanto el show que vamos a dar en la usina que es el jueves 23 de mayo va a ser mitad temas propios y mitad covers por una cuestión de que todavía no llegamos a un repertorio completo de 40 minutos con temas propios. Perfecto, bueno cuando surge esto lo de la usina, les piden ciertos temas, tienen que cantar, no sé, estilos, porque no conozco el tema de música pero por eso te pregunto a vos que conoces el tema, te dicen tienen que cantar este estilo de música o les dan la libertad de hacer lo que ustedes saben y quieren hacer. Sí, nos dieron toda la libertad, lo que nos pidieron es que tocamos con otra banda, con un chico que se llama Pedro Vitti de Villa María. Entonces compartimos escenario con él, lo que nos pidieron es como que seamos estrictos con el horario digamos, nos dan 40 minutos y podemos hacer lo que queramos digamos en cuanto a música, no es que es obligatorio que sean propios ni obligatorio que sean covers. Nos dieron la libertad, como nosotros, bueno yo me comuniqué con Pedro que muy amablemente nos dejó que cerremos nosotros por una cuestión de viaje y distancia, con unos pibes laburábamos todo, entonces le digo, che si podemos cerrar nosotros nos viene un poco mejor para no estar corriendo tanto porque son días jueves. Así que vamos a hacer, son 40 minutos, calculamos que si no nos dan mal los cálculos, ya estuvimos ensayando ahí medio cronometrado, vamos a hacer mitad de 4 o 5 propios y 4 o 5 covas al bolsa. ¿Qué pensaron en el momento de elegir los temas? Principalmente de mostrar los nuestros, estamos empezando a ensayar con un sistema nuevo que es un sistema de disparar ciertas pistas, que el batero vaya con clic, o sea estamos tratando de profesionalizar una parte que no veníamos haciéndola, tocábamos un poco como la vieja escuela en vivo y bueno la bata marca y vamos donde vamos, ahora estamos tratando de ordenarnos un poquito más porque como te contaba hemos grabado y hay muchos recursos que están en los temas que vos no vas a escuchar en Spotify y que para tocarlos en un vivo necesitaríamos de un tecladista, un saxofonista, entonces hay cosas que se pueden disparar por pista y que la base seamos nosotros. Entonces pensamos principalmente en mostrar nuestras canciones, que es lo que más nos interesa, teniendo en cuenta que Villa María es una plaza, que hay festivales muy grandes y nosotros siempre que vamos a tocar en algún lugar nunca, siempre pensamos que no sabemos quién te puede ver, en este caso hemos charlado con vos y ahora estamos haciendo una nota y siempre nos pasa eso de que estamos un poco angelados, digo yo, con la gente que nos va dando una mano. Y después vamos a meter unos clásicos de rock nacional que es lo que nos gusta mucho a nosotros y que consideramos que a la gente también, pero nada, como dice el Flyer, creo que dice, presenta sus canciones, queremos que escuchen nuestra música. Así es, Jerónimo, contale a la gente cómo está compuesta la banda. Bueno, la banda es una banda típica de rock, con esto quiero decir que tenemos un baterista que se llama Alan Zavala, tenemos un bajista que es Alan Arias Molina, que hace bajo y coros, Ezequiel David Cabrera, que es guitarra líder eléctrica y voz también, y quien les habla, Jerónimo Fermani, estoy en la voz y en la guitarra acústica. Perfecto. Bueno, entonces, ¿hacemos la invitación para el jueves 23 de mayo? Te lo dejo a vos para que lo hagas. Dale, bueno, el jueves 23 de mayo los esperamos a ustedes, a toda la gente que esté en Villa María, en la usina cultural, a las 20 horas, tiene un bono de contribución de 2.000 pesos, que se pueden contratar con nosotros, con la usina o con la otra banda para conseguirlo, y de paso, dejadme invitarlos a las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en Spotify, en cualquier lado, como Señor Francis. Te adueñaste de mí así, así como si nada, vos sos todo lo que espero, sos mi vida, el sol y el cielo, donde estás amor, corazón yo me muero.